Seguimos visitando con la Higüepuerca emprendimientos para que ustedes puedan darse una merendeadita en Sonson TV Noticias. Hola, hola, Oli y Higüepuercas y estamos en otro sesión más de La Merienda de Sonson TV, el mejor programa que tiene este canal. Y hoy los vengo a invitar a otro lugar espectacular, aquí en el municipio de Sonson, así que acompáñenme. Bueno, Higüepuercas, hoy estoy en un lugar muy especial, muy bonito, porque está recién creado y es donde Doña Rubi, unas comidas deliciosas, para que usted venga y se pegue por acá por la mecateadita, ¿cierto? ¿Qué más, Doña Rubi? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo me ha ido? Y estamos también con... Vea, Doña Luz Marina, a ver, les puedo ir hasta parón, vean, Doña Luz Marina trabaja con Doña Rubi, o sea, esto es un trabajo que va para arriba como todos los negocios que estamos mostrando. ¿Ellas empezaron en qué mes? En enero. Bueno, y cuénteme usted que está aquí con Doña Rubi, ¿cómo le ha parecido trabajar aquí? No, pues muy bueno trabajar, mucha gente se vende mucho. Sí, es que me dijeron que son unas comidas deliciosas, pero cuéntenle ustedes a la gente qué es lo que venden aquí. Vea, vendemos tortas de chócolos, empanadas, butifarra, pasteles, pero todavía no lo han sacado porque apenas lo vamos a hacer. Sí, sí, es que lo bueno se hace esperar, sí. Sí. ¿Y qué más? Bien, ¿cierto? Bien, y vendemos la cebocita. Ay, qué rico. Bueno, Doña Rubi y Doña Señora, cuéntenle a la gente cómo surgió esta idea, cómo empezó, además creo que todo es impecable, limpiecito, que eso es muy bueno, para que la gente sepa, porque hay gente que es escrupulosa, ¿cierto? Así como yo, millonaria, que no comemos en cualquier lugar, pero este lugarcito es más de bueno. Además, vea, entechadito, qué cosa tan bonita. Entonces, cuéntenme, ¿quién es la que prepara todo? ¿Desde qué horas abren? Aprovechen para que le cuente a la gente de Son Son y se peguen la japonita por aquí. Desde las 4 de la tarde. Todo el día estamos preparando las empanadas, las cosas. Bueno, ¿y quién es la que las hace? ¿Usted o ella? Doña, ella es llamada Rubi y ella las hace. Yo soy la que he frío acá y atendo a la gente de aquí de Son Son. Ah, o sea, un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo. O sea, ella la arma y ella la mete al fuego. ¿Cierto? Bueno, y entonces, si la gente quiere venir ustedes, ¿desde qué horas abren o qué? Pues para que todos sepan. 4 de la tarde. ¿Desde las 4 de la tarde? Hasta las 8 o 9 de la noche. Ay, qué bien, bueno. Y cuéntenos aquí, ¿quiénes son los que más vienen? Porque yo sé que por allí queda una institución que se llama El Sena. ¿Cierto? Ubiquemos a la gente, ¿cómo hacen para venir acá? Los agricultores también lo arriman. Los agricultores. Ah, porque por acá también pasa mucho agricultor, ¿cierto? Y también de la primera infancia, esto en el Sena, también arriman cuando van con los niños a comprar las ricas empanadas y las ricas tortas y botibarras. Hay que ser esta bella, ya está la gente de mi tierra. Ellas aprovechan el espacio para ofrecer su negocio. Así como tiene que ser. Y si ustedes quieren venir donde ellas, así como lo explicaron, es muy fácil. Esta es toda la calle 10. Una cuadrita o dos cuadritas antes del Sena, del CDI. O mejor dicho, dos cuadritas de la sexta. La carrera pues son principales de son, ¿son cierto? Tenemos dos, la séptima y la sexta. De la sexta para abajo. A ver, ¿cómo se llama la esquina arriba para que se queden de aquí para abajo? De Néstor Vázquez. De Néstor Vázquez para abajo. ¿Vieron de dónde Néstor Vázquez para abajo? Aquí vienen ustedes después de las cuatro. Y yo sí quisiera probar una torta de esas de chocro para yo poderle mostrar a la gente si son buenas o no. Claro, bienvenido. A ver, pero entonces no, mija. A ver, cojo la servilleta. Y vamos a jartar una tortita de choclo. ¿Qué es esta belleza de torta de choclo? Me embutí. Vea, mientras que yo me desembuto, cuéntenle a la gente cómo surgió esta idea. O sea, ¿por qué les dio por sacar estas comidas tan deliciosas? No hay más que hacer, entonces no hagamos empanadas que es lo que más se vende. Es de hecho, estuvo bueno, ¿cierto? Oiga, que porque no había nada más que hacer y quisieron empanadas que es lo que más se vende, ¿vieron? Pero empanadas con el toque de ustedes, ¿cierto? No son cualquier empanadas, ¿no? Sí, y ya después de las empanadas, ya hicimos, digamos, tortas. Se venden igual que las empanadas, la utifarra, los pasteles. Mejor dicho. Y entonces cuéntenme una cosa. ¿Todo lo que sacan lo venden? Sí. O sea, que tienen que venir pues con tempranito y con platito porque si no, no encuentran nada. Porque si llegan a las siete de la noche no encuentran nada. Siete, ocho, ya estamos cerrando. ¿Qué por qué? Que ya se acabó la venta, ¿quién sacamos? Después de las siete de la noche ustedes van a encontrar ripio. Así que ya saben, mi gente de La Merienda, otro lugar espectacular para que ustedes vengan y visiten aquí en el municipio de Sonzón. ¡Despídense pues, mi amor! ¡Adiós! Ay, esto está delicioso. A ver, yo con qué me jarto esta huevona por aquí, pues.